¡Suscríbete al canal! No se crean, no somos homosexuales No pasa nada, o sea, no tenemos nada Sí, no pasa nada, pero no somos Así de simple, no somos ¡No somos! ¡Que no! Ya sabes qué hacer ¡Bien! Esto de mamada ya, güey, a ganar Va a ser el pinche final, güey Esto no pinta nada bien Eso que acabamos de pasar, yo creo que no es lo más estresante No creo Oye, jálame el dedo Ah, yo creo que ni se escucha mucho ¿Te hubieras parado, güey? Se quedó guardado en el sillón A ver, ¿hay algo abajo? Tiene que... No, no, es esto de lo máximo que puedes... ¿Te cerraron? Ah, no, pensé que estaba cerrado No, hay algo aquí Una cajita Cajita, cajita No, nada Bueno Bueno, me las voy a... Ya está más mamado el güey, ¿viste? Sí, pues es que ya han pasado tres años Echa aventura bien larga Ok, vamos a ver qué... ¿Con qué nos la podemos arreglar aquí? Creo que... A ver, y si ahí te sumerges Ah, sí, sí He pensado, Daniel No más Echa solución bien pendeja No sé cómo lo hubiéramos logrado sin ti Ok Ahora tienes que sincronizar los botoncitos ¿Cuáles pinches botoncitos? Pues los de las plataformas, güey Que has soltado como pinches 30 veces, Simón ¿Qué haces? Son las plataformas que se suben cuando... Después de un rato que le aprietas el botón Ah, ya A la otra Regresa Le viste los brazos Sí, güey, ¿qué pasó? No sé ¿Qué tengo que hacer? Pues sincronizarlas para poder brincar al otro botón Ahora, brinca Ni siquiera tienes que... ¡No mames que se murió por eso! ¡No chingues! Ya estás bien encabronado, güey ¿Ya quieres que juegue? Nah, aguanta, aguanta No Yo voy a acabar este pinche juego de mierda Ni siquiera tienes que sincronizarlos Ya me fijé, estoy bien pendejo No tienes que sincronizarlos Nada más brinca del de la derecha, güey Ok ¡Ay! 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 Ah, entonces ¿para qué chingas ponen el otro, güey? Nah, pues seguramente al ratito va a haber ahí alguna dinámica Ok Ah, ah ¿Quieres jugar un poco? ¡Nel perro! Déjame presionar este botón Ok Ya, ya viste cómo es el asunto Ajá No, 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 no Primero ese Luego el otro Te vas en chinga por el botón ¡No, pendejo! Espérate, güey Dame insultes, cabrón, ahorita, güey Por favor Es que yo no... ¡Ah! 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 ¡Uf! Dani, tranquilo Créeme que... Déjame, déjame despejo yo solo, ¿ah? Es que... Tú sabes que no quisiera insultarte, güey Pero cuando haces estupideces de ese calibre No tengo de otra Eh, nomás, güey No seas culero, güey Anda Ya, todo va a salir bien Ajá Ándale Ok ¡Qué barrio! Así es como se juega, chubichavos Sí, ya cállate ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vámonos! ¡No hype! No, m fou ¡Ah! otra. Peor. Están pero si bien pendejos y creen que me voy a meter. Hay cajas allá abajo, güey. ¿O no? Ah, no, me hizo como ilusiono. Quédate en la luz. Aguanta. Quédate en la luz. Quédate en la luz. Dani, no quería, es que yo quería ver primero allá, ¿qué pedo? Pues te la pelas, güey. Ya sabes que le tiene miedo a la lucecita. Pero en algún momento. Y se va a apagar la pinche luz, güey. Toma aire, pendejo, te vas a ahogar. Es que no mames, espérate. Es que no mames, estoy nervioso, güey. Voy a ir para allá. De hecho está conectada a unas madres, güey. Ok, cámara. Cámara, 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 cámara. Cámara, 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 cámara. Todo está bien, todo está bien. No, 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 no. Me puso la pinche chingita, cabrón. Voy a aventar hacia ella. No, pero agarra más lianda, güey. O sea, date más. Y si me jara las patas. Un perro lo hizo. Sí, no vas a alcanzar. Ya sé que no, cabrón. Ahí hay otra lianda. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ya, ya, ya. Ya puede subir. No creo que sea la despedida. Pinche perra. Ay, no mames. No voy a regresar tranquilo a casa, güey. No mames. Ándale, güey. Ay. ¡No! ¡Perra madre! Correse a la luz, corre a la luz. ¡Ahí viene! Aquí hay luz, aquí hay luz. Corre, corre. Ay, si yo se me va. Déjame en paz, déjame en paz, hija de tu puta madre. Déjame en paz. Ay, güey. Corre, 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 corre. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, joder! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cagados de miedo! ¡No! Pensé que era una plataforma la cual podía subir. ¡Ah! Bien elocuente cuando está asustado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aprieta el botón, tonto! ¿Cuál pinche botón? ¡Arriba hay un botón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Vuelve a empezar! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? De retache todo. ¡Oh! ¿Qué pedo? Veamos hasta dónde te lleva. O sea, ¿me va a llevar al otro punto? ¿No se va a quedar aquí? No, se va a regresar ahí. Entonces. Tiene que haber algo ahí. ¡Apriétale! Balanceate. No se balancea ni vergas. ¡Ah! Un poquito así. ¿Qué hay allá? ¿Has ido allá? No, no has ido allá. ¿No has ido allá? Ok. Con mucho gusto voy. Mientras no sea ir abajo del agua. Entonces vas a tener que nadar un poquitito. Sí. Llévenme. Llévenselo, muchachos. Llévenmelo, mufafos. Así dicen de los Simpsons. Ya sé. Es que es miedo de mierda, güey. ¡Ahora! ¡Qué terror! ¡Ay, ahí viene! ¿A dónde, cabrón? ¿Y ahora qué? Güey, ¿a dónde vergas voy? No sé. ¿A dónde voy a correr? No mames a huevo que me va a alcanzar ahí, güey. ¿Quién sabe, güey? Se sumergió. Pero no sé qué tengo que hacer, hijo de su perra. Yo tampoco, güey. No te preocupes. Nada, nada más rápido. ¡Nada más rápido, carnal! ¡Nada más rápido, hijo de tu puta madre! ¿Qué hay más allá? No sé. ¡Ah, se ve que... ¡El botón, el botón, el botón! ¡Ah! ¡No! Te hizo tuyo. Te hizo suyo. ¡Ay, las peores mierdas que hay! Güey, es que... ¿Para qué me mandaron aquí en primer lugar? O sea, abajo no voy a alcanzar ni de pedo. A ganarle unas pinches carreritas a esta cabrona que es la... Ana Gabriela Guevara de las albercas, güey. A ver. Ve, ve, ve. No te alcanza, no te alcanza, no te alcanza. ¿No tenemos que hacer como que esa perra se vaya hasta allá? Pues sí, pero ¿cómo? ¿No te sigue? O sea, como la cadena que también se vaya para allá. Y luego ya tengas como chance de presionar el botón de aquí. O sea, que te... Sí, sí. Como que te siga. ¿La vas a traer? Ajá. Oh. Sí. Sí, sí, sí. Y allá se va a quedar. Ajá. ¡Oh! ¿Qué crees más inteligente cuando estás asustado? Sí, cabrón. Es que ahorita ya me cagué. Carre, 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 carre. Botón, 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 botón. ¡Te la pelaste, pinche perra! Sube, pendejo, te vas a ahogar Es una mierda Jamás te vas a volver a meter a una alberca de noche No, ok Mames, ¿cuánto nos falta? Ay, cabrón Ay, cabrón ¡Estamos ahí! ¡Bien! ¡Puño pa' hierro! No, esa musiquita es la de esta cabrón ¿Qué haces? Ok, hay que girar esto Ah, no, empuja ¡Ah, no! ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué? Se está volviendo loco ¿Qué se le ocurrió sacar? ¿Por qué la vas a levantar esta mierda, güey? No chingues, güey, ya no juegues conmigo A ver, ¿qué hay? ¿Qué habrá? ¡Vamos, cabrón! ¡Ándale! ¡Échale, perro! ¡Échale, pinche perro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sube, sube, 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 hijo de perra! ¡Sube, sube, sube! ¡Más! Sí Si abres la puerta Y regresas otra vez Allá arribita ¿Y luego la cierra? No sé Ok Voy a intentar Ya, después de tantas Pinches Veces que te ha perseguido No creo que Regresa, regresa, regresa Hacia arriba Sígueme, perra Voy a salir acá Después de tantas veces Que te ha perseguido No creo que Te siga dando Tanto miedo Me viene Que te persiga más ¡Ay! No, si nada bien ¿Un poco más? No, ya Ya, ya, ya Con eso Es uno de los viajones más culeros que he visto, güey Te lo juro, güey Pero si tan solo es un niñito No te quedas, pendeja Bien Sube, sube Bueno, ya sé que no me va a estar ¡Ahí hay otro! No aguanta, perro No hagas eso ¿Qué hagas de subir? Sentí como se te pronunció el culo hasta acá A ver, espérate ¿A qué que había? No, pues ya subir Más bien Sí, ya No quiero estar en el agua No mames, güey Ya Sí, ya no lo voy a averiguar, güey Uh-oh Yes Suéltate, güey Oye, pero esto no Sí te mató Nada más Es parte de la historia Yo no estoy muriendo, güey Yo no estoy muriendo, güey No mames Le está chupando el chosto Ahora sí, ya sé Ay ¿Qué está pasando? No sé Tengo la piel de gallina en estos momentos No sé qué está pasando, güey Pero sé que no estoy O sea que no es game over O sea Allá hay luz Lo va a espantar Güey, pero Pero ya estoy mucho tiempo sumergido, güey No mames Te está ayudando What the fuck is going on? Esa sí era buena, güey Se la mamaron, güey Me acaban de dar tremendo susto Ah, pececitas Peces, ayúdenme Sin culeros Aquaman A huevo, me liberaron Haz algo pendejo Si te fijas que los animales Han sido sus amigos Menos el cerdo que tenía Bueno Menos el perro Menos los pollos Menos los perros, los pollos No sé qué pedo, güey ¿Ya lo acabé? No No creo ¿Qué Vergas pasa, amigo? ¿Qué es eso, piñón? No sé, güey ¿Es otro cadáver o...? ¡Levántate! Es mejor que reacciones ahora, Timmy Eso es todo, pero ¿Qué es? No sé, güey ¿Qué está pasando? No, güey, pero Déjenme, hijos de puta No mames No me puedo morir ahorita, güey No mames No voy a llegar ¿Ahí? ¿Qué sé? ¿O ya te dieron permiso de estar abajo del agua siempre? Pues ya no se muere, güey No, no, no Digo, se sumergió un putero, güey No, creo que... Yo creo que ya está... No mames Hay cadáveres ahí conectados, güey ¡Qué pinches ansias! No vean esto en la noche Son pendejos Son pendejos ¿Qué es eso? Eso se empezó a asomar por la ventana ¡Guácala! ¡Uy! ¡Te está viendo! ¡Ey, güey! ¡No! Es el niño dios ¡Vamos a bailar! Que hiciera el pasito perrón ahí ¡No mames, güey! A los chubichos que no vieron le estuve señalando a Juan Carlos así con... Con... Con desesperación Sin saber qué decir ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Allá atrás! ¡Ah! Mames, cabrón No sé a dónde voy Pero ya sé que esa morrita no me va a hacer daño O sí Estoy en una etapa de escalofríos Desde hace como dos minutos ¿Se está abriendo esto? Desde hace como veinte, güey, sí Rápido, rápido No te cierres, cabrón No, no puedes entrar ¿No? No, no Con chinga Ah, chingue su madre Allá arriba puedes jalar eso, ¿no? Supongo Ah, ya Te agarras de esa, pinche What? ¿Qué es eso? Como basura Mames, quiero morir, ¿eh? Un pinche ventilador Entonces, apúrale Ahora Pienso arriesgar, hijos de la verga Qué bueno que me agarré de ese, güey Subo por aquí o no No, sí, güey, ahorita ya Sí, güey Ah, cabrón Qué buen juego, güey Te está haciendo sentir todas las emociones posibles Tristeza Felicidad Más que a ver Es asco Asco No mames Los que llen los huevos Ahora ya Ya te dejó de dar miedo la niñita peluda Ahora ya es No mames, pero debes admitir que fue una mierda Bueno Yo creo que siempre pasa más al güey que está bajo el control, güey Sí Cuidado Aquí está el pendejo Ya lo encontramos Gracias, niña De nada De nada, amigos ¿Qué haces? No sé, güey Amigos de Churichops Así nos despedimos en este capítulo Pero volveremos ¿Por qué no? Sí Y ya estamos dentro Volveremos algún día Como, por ejemplo, mañana Suscríbanse, por favor Después del tremendo cagadón de susto, güey Merezco acá unos cuantos likes, ¿no? Puede ser Nos vemos mañana, amigos Adiós Cagadón de susto, güey